Bueno ustedes, venimos con la Ingrid porque quiere tomar una pastilla y como ni motos que carga. Si son las llaves. Y eso que hoy si carga las llaves. Fijate que como por todo pues lo que no le hace. Si, como una mujer. Bien. Que perfecto. Estas metiendo alrededor. No, dos tengo. La llaves de esta parte y la de la otra. Porque imagínate pues por todo lo que esta pasando. Entonces saque mis llaves. Ahorita si ya tengo mis llaves. La mejor. Que dice tío? Si. Si. Si porque la otra vez. La otra vez veníamos y la Ingrid le podía abrir. Permiso Ingrid. Permiso. De verdad. No estaba. Ya, permiso. No esta porque esta. No esta. No esta. Porque igual esta va cerrada. No esta. Ahorita me voy a hacer. Que es que le duele. Le duele bien. Y por eso vino a traer una pastilla. No las sentías. Pero si. Ajá. O tal vez ya le va a venir. Ajá. Porque cuando ya le va a venir. No. Da como que un poco de cólico. Ay. No es eso. No. No. Eso no es. Me duele bastante. No tomo. Pero yo así. Tocando. De plazo. Si. Ya esta igual que como estaba la Yuli. Igualita. Jejejeje. Cuán mal. ¿En la cabeza? La cabeza me duele bastante. Yo que. Tal vez de mucho estrés. Digo yo. Pero si. Me duele bastante la cabeza. Ajá. Tal vez. Pero hace como 20 días me puso una inyección para los nervios, pero igual yo les estaba contando ayer antiguo además que me dolía mucho la cabeza, pero... Y es muy seguido ya, muy seguido ya. Qué grumpo así. A mí me da ganas de echarlo cuando miro a alguien tomando pasta. Lo que yo me tuve que tomar ahorita, sí, tremenda pastilla. Y amarga. No, ni la sentí. Pero fue para la salida, ¿verdad? Sí. Esas son grandes también. En cambio de esas que me tomé es para dolor. Y son seis. Ojalá le haga algo. Pa' tres días, ¿verdad? Sí, pa' tres días. ¡Ay no! ¡Madre! ¿Entonces es cierto que hicieron Ruy entonces? ¿De qué, Tomás? ¿De qué? Que se le rompió esa babosa. ¿Qué babosa? ¿De qué babosa? ¿De qué babosa? ¿De qué babosa? ¿Qué cosa? ¿De qué babosa? ¿De qué babosa? ¿De qué babosa? Me lo digo ya. ¿De qué babosa? Me lo digo ya. Me lo digo ya. Es loco. ¿Por qué loco? No estoy loco. ¿Pero de qué babosa? Él no puede caer, ¿verdad? De colón, hombre. Sí. Es cierto que dice don Ruy entonces. Ay. Es que así estaba diciendo. Sí. Ajá. Así estaba diciendo. Y se le rompió esa babosa adentro. ¿Qué nos dijo Rubén? Sí, así dijo. Allá de Rostina ya nos dijo, ¿verdad? A mí y a ti. Sí. Y aparte que usted les contó a ellas también. ¿Qué? Hola, cariño. ¿Por qué anda diciendo cosas así ahí? No sé. Aparte de que yo venga y le cuente alguna de ellas en confianza. Eso es diferente. Pero ya que venga y venga a decirles cosas en público más que todo. Porque conociendo a Tomás, mira lo que está diciendo ahorita, güey. Usted cuenta de ellas en confianza. Pero en confianza si yo vengo. Es igual que don Ruy también. Don Ruy nos cuenta a nosotros en confianza. Pero no vamos a venir con otras personas a decirles. Ajá. Fue en video. En video lo contó. No fue solo así. En video. En video salió todo eso porque él nos preguntó si no la mirábamos extraña a usted. Así como con dolor o náusea. Así fue en la esquina allá. Ese video fue allá. Ahí me acuerdo el que lo dijo. No. Bien. Ahí lo dijo también. Esa vez cuando usted se quedó allá con el Brian que iban a grabar Ingrid. Nosotros venimos acá. Vaya fue ayer creo yo. Y aquí fue ven. Ajá. Fue acá en el corredor también. Vaya fue otra vez. Allá nos dijo la otra vez, ves. Ah o sea. Allá no se grabó. Ah ya nos contó a ustedes. Ah ya nos contó a nosotros, ves. Bye. Pero eso no esperaba o entonces. No. Eso no fuera el video. Ajá. Ah nos contó. Como uno es hombre, ¿verdad? Que no. Pues es igual que entre ustedes se cuentan babosadas también que entre mujeres. Pero no lo decimos. Cabal. ¿Cómo no lo voy a decir? Porque imagínese eso ya es algo íntimo de ellos. Bueno, tal vez en la calle no lo cuenten pero yo en el video todo lo saco. A mí también no tiene por qué andar diciéndole nada a ellos también. Imagínate pues conociendo a Tomás. Ya conoce más o menos ya como es Tomás. Y todavía viene y dicen ustedes que lo dijo en el video. Sí. Se pasa de una vez. Como les estaba diciendo yo hace un ratito. Una cosa es un ejemplo que yo venga y que le cuente algo a la Luchi o a la Yasi. En confianza, ¿verdad? Uno sabe que ahí queda nada más. No es para que el público lo sepa. Pero de todas maneras, tarde o temprano ellas dan declaración también. No. ¿Cómo ha dicho lo que ella nos ha dicho? Pues sí. Aparte de que ellas vengan y me digan algo a mí también. Yo tampoco voy a venir y voy a decir lo que ellas me dicen. Si uno sabe de que se lo dijeron en confianza a uno. Y nosotros dijimos que nomás íbamos a llegar y le íbamos a preguntar. Porque dos rudias estaba haciendo esas preguntas. Pero ya no le preguntamos nada así quedó. ¿Pero y el rudy también que anda preguntando? ¿Acaso yo no me puedo enfermar? Que si sabemos algo. Eso nos ha dicho algo usted. No nos ha dicho nada a usted. No nos ha dicho nada a usted. En la casa dice que le duele, que ya como que está enferma o está... Así como que la miras rara. Me extraña si estoy. Porque igual yo vengo del trabajo. Vengo y hago mis quehaceras de acá de la casa. Y hago otras cositas. Y ahí me voy a la cama y me acuesto. Estoy ya verdad. Pero igual como les estaba comentando yo. Que últimamente me ha estado doliendo mucho la cabeza. Mucho la cabeza y bastante aquí ven. Entonces yo esto si he tenido. Y él se ha dado cuenta también de que yo estoy bastante diferente. Porque a la ley uno cuando está malo no va a andar ahí también. Va a ir bien. Si. Entonces por eso de que yo estaba así. Pero no es con otra cosa. No es para que la esté diciendo también esas cosas. Ya de lo que pasa aquí en la casa también entre él y yo. Si. No se pasa ahí una vez realmente. Si porque hay tanta presión que no se que está diciendo. Pero de todas maneras si en la vida estoy contando cosas aunque sea el público ahí que lo vea. Pues si. Y ese es tonto. Y mo. Que le hago pues. Y que más les contó don Rubi? Que más les dijo? Que más les dijo don Rubi? Que esa babosa se la rompió en la punta esa. Cabal. Eso es lo que dijo don Rubi ese ahí. Se la rompió en la punta esa babosa. Te falta. Ajá lo que si dijo don Rubi de que él pensó que esos esos condones eran de los buenos. Y que no había salido nada. Dijo. Así dijo. Ajá así dijo. Y entonces es el que es lo que supone que yo estoy embarazada. Eso es lo que él piensa. Ajá. Eso es lo que él piensa. Por eso nos preguntó. Porque usted a él no le ha dicho nada. Dice nomás él se ha dejado llevar por lo que mira. No y como le voy a andar diciendo yo algo también. Dice que los palitos ya se le vencieron de que rato. Y si es cierto porque ve que. Le tocaba el 8. Le tocaba. Ajá y fue a ver y le dijeron que. Si eso sí es cierto. Porque yo igual ese día le pedí permiso a la Gairi. Una hora para que me diera verdad. Para yo ir al puesto de salud y que me los. Me lo retiraran y luego si había pues colocarme otros. Pero como este me dijeron de que no. Que hasta el otro mes. Ajá. Hasta el 8 del otro mes. Entonces si ya. Ya me pueden retirar esos y colocarme otros. Entonces será que no hay probabilidades. No fuera de tiempo. No. Yo sé que no. Porque. O sea. Se siente segura. Uno sabe. Ajá. Uno sabe pues cuando. Cuando si hay posibilidades de que uno esté ahí. No verdad. Porque. Imagínate pues. Al grado que estoy pues. Pero esos dolores que tiene. Pero Rudy tiene bastante sospecha. ¿Quién Rudy? Sí. Porque él ya en las cosas de ustedes. Él dice que posiblemente sí. Ajá. Él lo dijo va que sí. Ajá. Sí. Sí. No. Así dijo. Tiene sospecha de eso. Y como ella es el que la mira mal. La conoce mal. Y lo más verdad que ni siquiera le dicen no a ustedes. No. A mí no me dice nada. Porque sobre eso no me había dicho nada. Solo si se ha dado cuenta de. De mi cambio pues. Pero. No me dice nada. Lo que me cae mal a mí. Que porque anda ahí preguntándoles. A ustedes también. Verdad. Ustedes. Es cierto. Andamos ahí pues. Ustedes. Ustedes se dan cuenta. Verdad. Como es uno. Y todo eso. Pero igual. Este. Como van a. A saber ustedes lo que me está pasando. Si yo no vengo y les cuento a ustedes. Ustedes no saben nada. Lo que pasa aquí. Ajá. Entonces. ¿Por qué él viene a preguntarles así? Bueno. El que. El que. El que debe de saber es él. Verdad. Como. Como pareja que somos. Él es el único que tiene que saber. O preguntarle a ustedes. O preguntarle a ustedes. O preguntarme a mí pues. Sí. Tener esa confianza. De preguntarme a mí. Pero mira. Las cosas que hacen. Lo que sí. Me enoja a mí. Que no tiene por qué andarles preguntando. Porque igual. Yo a ustedes. Les cuento. Unas cosas. Y cosas de que no se pueden contar también. Verdad. No. 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 Siempre. Todo uno puede decir. Ajá. Entonces. Pero si me cae mal. Bueno. Como bueno. Al Rui. Nadie le estaba preguntando. Verdad. Pero como. Fue bocón de contar. Ni modo. Ustedes no empezaron a sacarle. A ver. Él empezó a hacer. Cuando vimos nosotros con el tío. Ahí estábamos nosotros en el colectivo. Cuando vimos llegó. Empezó a decir bobosadas. Hay cuestión de esto. Ajá. Entonces. ¿Qué puedo hacer yo? No es porque uno lo va a escarbarlo. Sino que él es el bocón. ¿A tu madre? Pues sí. Solo se queda escuchando. Pues sí. Pinte o no. Ya estoy exhibiendo. Ya lo probé más. Y yo me recordé de eso. Porque la Ingrid dijo que se sentía mal. Que la trajéramos. Porque ella tenía unas pastillas. Que le caía bien. Sí. Y por eso que venimos para acá. Pero así mareada. O con ansias. No. No se siente. No. De eso nada que ver. Solo mucho dolor de cabeza. Si me agarra. Empezando. Como les comenté. Ay Tommy no hable. Porque no sabe usted Tommy. Como está uno. Ya sabe porque ya ha pasado por eso. Ya me di cuenta. De una persona. Solo porque. Solo porque. Aquel dijo ya. Usted ya viene a asegurar las cosas. Yo no lo sé. Pues si uno. Cuando está seguro de las cosas. Igual uno dice sí. Igre. Pero yo ya me di cuenta. De donde empieza. Y todo eso. Yo ya me di cuenta. Vas a bien. El que sabe. Pues si porque. Una personita así. Empezó también. Que le dolía la cabeza. De ahí empezó con náusea. De ahí en Vicky le dolía. 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 De ahí lo tocó. Un montón. MmmMhm.